Me hiciste votar un radical y ahora querés que vote a un neoliberal Parece que la jefa está cansada, nadie le dice que está equivocada Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban al camión Los que quieran otra década ganada, que los lleven a Moreno a la Rosada Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban al camión Los que quieran otra década ganada, que los lleven a Moreno a la Rosada Parece que Moreno está acá, va a contestar todas las preguntas ¿Cómo le va Moreno? Es un placer hablar contigo Es un placer para mí enorme y lo sabés Guillermo, mirá, vos sos muy paladar negro, pero yo te voy a ir a este punto En general, a ver si vamos directo a hablar de política, ¿te parece? ¿Hablamos de política? Dale, vamos, contentado Dale, perfecto Entonces, ¿qué hizo el peronismo siempre? Enamoró a las juventudes Si algo tiene el peronismo es entender y levantar las banderas de la juventud ¿Desde dónde? Desde, esto es posible, podemos hacer un cambio, esto es para todos Los más ricos y los más pobres nos unimos para caminar juntos Y siempre ese discurso, el discurso de que todo es posible Muy peronista, enamoró siempre las juventudes Pero, Guillermo, y ahora quiero escucharte a vos Ha habido un discurso libertario, apocalíptico, pospandémico Que le habló a esa juventud Y a través de Twitter, redes sociales, etcétera, etcétera Le ganó un poco a lo que es el romanticismo peronista de la juventud ¿Cómo hacemos para enamorar, Guillermo, a ese 40% de voto joven? Mirá, el tema es que siempre la rebeldía fue la juventud peronista Claro Lo que vos describiste no es más que la juventud peronista de acción Exacto Pero la juventud peronista no tenía choferes No tenía baby sisters Yo recuerdo los comentarios de los diarios Del ministro del Interior, Eduardo de Pedro Ahora candidato a senador, ex candidato a presidente Que dicen que fue una reunión con su señora Que acababa de tener un bebé Un almuerzo, una cena en la sociedad rural No, en la fiesta del sol O en la mendimia O en San Juan o en Mendoza No confunda a San Juan con Mendoza Mirá que te van a venir al cuello En la bendimia O era en la bendimia en Mendoza o era la fiesta del sol en San Juan En San Juan Pero creo que era la de San Juan Y que dice que fue con una baby sister Entonces, ¿por qué? Porque era una bebé muy chiquita y la señora le tenía que dar el pecho Entonces la baby sister sentada atrás con el bebé Y cada dos horas se lo daba ahora, se lo daba a la señora para que era el pecho Eso no es juventud planeta, niña Yo lamento decirte eso Pero eso empieza a explicar lo que pasa Si vos tenés un muchacho del barrio Que de repente por estar en la política Cambia el auto, cambia la ropa, se compra otra campera Se empieza a alejar No, tengo una reunión política Deja de estar en el barrio Y ya el resto empieza a decir ¿Y este de dónde salió? Y eso es lo que pasó Lo que pasó es que en nuestra época Pertenecer jugabas la vida Y ahora pertenecer aumentas tu bolsillo Y los jóvenes se dieron cuenta de eso Pero te hago una pregunta, Guillermo Vos decís en mi época o en nuestra época Pero en nuestra época también es esta Y hay que hablarle a estos jóvenes Muy bien, ahora empezamos Ahora empezamos ¿Por qué? Porque resulta que mi ley Era el que expresaba la rebeldía La camperera, el pelo largo Le voy a poner una bomba al Banco Central Me peleó con todo el mundo Y consolidó los votos Cuando consolidé a los votos Los primeros que se preocupan son los banqueros Yo lo dije hace muchos meses Por lo menos dos No se preocupen de mi ley Que de mi ley se van a ocupar los banqueros Y los banqueros se ocuparon Le pusieron a Roca Fernández Le pusieron a Carlos Rodríguez Le pusieron a otro banquero Que encabeza a diputados En la provincia de Buenos Aires Y pasaron a ser los 90 Entonces o es el estatus cubo económico Que es lo que es ahora O es la rebeldía de los pibes Dejó de ser la rebeldía de los pibes Y entonces el campo Orera no está Para que el peronismo vuelva a enamorar Ahora va a enamorar con Masha O va a enamorar con Moreno Va a enamorar con los burócratas del gobierno O con el movimiento obrero organizado Que no tiene como patronal al Estado Porque la patronal del vidrio Que es el que me encabeza la lista de diputados No es el Estado Son la patronal del vidrio Está claramente Está claro eso Guillermo Pero una vez Nosotros sabemos Cómo funciona el peronismo Y de alguna manera Al final Parece que estamos peleando Pero nos estamos reproduciendo Diría el general Y básicamente Lo que ocurre es Una vez que está claro el líder Todos encolumnamos detrás ¿Vos vas a hacer eso? Si nosotros somos los que salimos Triunfantes en las PASO Ellos se encolumnarán con nosotros En las PASO En las PASO vamos a ver Quien saca más votos Y más a Moreno ¿Cómo le va? Ellos decidirán bajarse O no La gente que gane Grabois Eso No se va a querer bajar ¿Cómo le va Moreno? Salustiano Lo saluda Placer hablar con usted Y sobre eso Le quería yo consultar ¿Qué opina usted De la desobediencia De Grabois? Un llamado del Papa ¿Puede juntarlo a usted Con Juan? ¿Cómo es esta situación? No, mire La desobediencia De Grabois Es desobedecer En que en vez de desayunar Con manteca Quiero desayunar con margarina Decime cuáles son las listas De Grabois en los distritos Ok No hay tal rebeldía allí Entonces Decímela Decime dónde está Nosotros sí armamos todo Yo vuelvo a decir Esto es muy sencillo Los jóvenes Van a votar a masa A masa O van a votar a Moreno ¿Quién expresa la rebeldía? ¿A masa? ¿A vos te parece que masa? Pasamos de la generación diezmada A masa Sí, sí, es rarísimo lo que está pasando Guillermo Bueno, entonces Sabés qué pasa Te queda votar a Moreno Por Moreno no Por el movimiento obrero organizado No, no, claro A Moreno Porque está el movimiento Porque, ¿sabés qué pasa? Acá está el movimiento obrero organizado Acá va a estar La juventud peronista Acá va a estar la doctrina Acá van a estar los principios y valores permanentes Lo hicieron grande a la Argentina No estos postmodernos como Lustó Que dice Oye, estoy enamorado de mi mujer Mañana no sé Lo dijo públicamente Por favor, Moreno Basta de peronismo con las manos hechas y zapatitos de gamusa Basta Bueno, y entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona esto? Bueno, funciona No es casualidad que nosotros llevemos un cura párroco de candidato a la capital, ¿eh? No Porque cuando vos lo escuchás a Lustó Diciendo Yo ya me ve con mi mujer Que hoy estoy enamorado Mañana no sé Ah, mirá qué manera de educar a tu hija tenés vos Seguí la cliente Y dice Lustó Vos te vas a casar Pero no sabes si tu marido va a estar a la tucha mañana Mirá qué gracioso Ahora, Guillermo Vos fuiste, me acuerdo, en aquella asamblea emblemática En el grupo Clarín Cuando entraste dijiste Acá no se vota Acá no se vota ¿Ok? ¿Lo dijiste o no? Sí ¿Lo dije bastante bien o no? Actuó bastante bien Sí, sí Muy bien Acá no se vota Perfecto Ahora Pospandemia ¿Por qué no se votaba? ¿Por qué no se votaba? Porque ahí me querían sacar el órgano de control Claramente Un decreto que estaba vigente Entonces no se puede votar en una asamblea de accionistas Si un decreto está vigente o no está vigente Además, Guillermo, además otra cosa importantísima a entender Estaba yendo en contra del monopolio de la información Que era concentrar en pocas manos Y de forma absolutamente autoritaria El discurso dominante Sí, pero aparte querían decidir una asamblea de accionistas Que un decreto El Poder Ejecutivo no estaba vigente Exactamente Así que eso acá no se vota porque no está autorizado a votar Absolutamente Después separaron eso Y separaron eso Y quedó como un sketch Pero no hay problema No, no, no Voy a este punto Vos fuiste en contra del monopolio de la concentración De la información en pocas manos Pospandemia, Guillermo, lamento comunicarte Pero eso se profundizó O sea, hoy las redes sociales ¿Por qué decís pospandemia? Porque yo creo que la pandemia concentró más el discurso No, pero ¿por qué decís eso y no antes de la pandemia? Ah, perfecto Te escucho ¿Sabés cuándo empezó eso? ¿Cuándo? ¿Sabés quién dejó de regular el precio del cable? ¿Del cable de televisión? No Yo te digo a vos Te ves dos alternativas Axel Kicillof o Macri Macri Pero también te puedo No, no, no Me estás jodiendo ¿Me vas a decir Axel Kicillof? Claro Cuando yo me fui de Comercio Dejaron de sacar la resolución Dos resoluciones Una Directamente no la aplicaron más Que es convocar A la Comisión Asesora En el Secretario de Comercio Que tenía que reunirse Como máximo 45 días De todo el país Creada por ley Para que ahí se analizara Si Papel Prensa Estaba cumpliendo Con el plan de comercialización Que garantizaba Que hasta el último diario Del interior Comprando una bobina Del diario Era lo mismo El mismo precio Que si compraba 100 bobinas ¿Por qué? No había diferencia Entre precio mayorista Y precio minorista Para los diarios Porque si no había Una competencia Muy leal En términos del insumo Bueno ¿Sabes cómo garantizar eso? La Comisión Asesora Del Secretario de Comercio Cuando yo me fui No se juntó más No se juntó más Pero yo no me fui Con Macri Yo me fui Cuando Kicillof Fue Ministro de Economía Entiendo Y otro tema Y otro tema más ¿Sabes cuándo se dejó De regular el precio del cable? Te vuelvo a decir Con Macri Con Kicillof Ahora ya me hiciste Con Kicillof Te viviste Ah Porque son como el tero Aprendí 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 Son como el tero Son como el tero Amaban con la izquierda Y pegan con la derecha Porque para ellos El tema es distinto ¿Sabes quién fue? ¿Sabes qué decía Kirchner? La única instrucción Que daba Kirchner En Economía Porque usted Está bien ¿Viste? Que cuando estás Con los economistas Del peronismo Y haces una reunión ¿Sabes con la única instrucción Que daba? Si a muchachos Está todo bien Lo que dicen ustedes Hay cosas que entiendo Cosas que no entiendo Pero no jolan Con el devorar ¿Sabes quién fue El primero Que empezó a joder Con el dólar? Kicillof Cuando devaló Porque cuando estaba Kirchner Kicillof Era opositor Y no es que cambió Kicillof Cambió Cristina Por eso lo primero Que hizo fue devaluar En el 14 Enero del 14 El que devalúa Y le expulsa Los salarios Es Kicillof Después viene Macri También devalúa Moreno Le hago una consulta Que tiene que ver En realidad con esto Y que tal vez es Además la gran Encrucijada Y que tiene que ver Con que la crítica Finalmente A esta nueva fórmula Del frente de todos Es que votar Masa Es votar El acuerdo Con el FMI Acuerdo que usted sostiene Que hay que reestructurar Que hay que reformular Entonces yo le pregunto Primero ¿Por qué hay que pagar la deuda? Como si no entendiéramos nada Como para chicos Y segundo ¿Cómo se la paga? ¿Cuál es ese plan económico Distinto Que representa Moreno? Mire, primero A mí me criaron Que las deudas Están para pagarse Porque si las deudas No se pagan No pueden ni alquilar En una casa Exacto No pueden tener Nunca hipoteca No pagar las deudas Perjudica a los de abajo Porque los de arriba Tienen plata Claro Y no hace falta Bueno, muy bien O sea que El sistema financiero Tiene que darle plata Al que no tiene plata No darle plata Al que tiene plata O sea Y si vos criás O valucás a tu sociedad Sin pagar la deuda Estamos en un lío Pésimo ejemplo Muy bien Primer tema Segundo tema Están totalmente equivocados Con el Fondo Monetario No es un banco El Fondo Monetario Como su nombre lo dice Es un fondo Que vos no le pagues Al Fondo Monetario No significa nada Para 153 países del mundo Ellos piensan Que son un banco Los que dicen esto Entonces que Alguien depositó plata Y que ellos no lo van a poder devolver Si vos subes No se la devolves al fondo Así funcionan los bancos No un fondo Lo máximo que tienen que hacer Es achicar el fondo Durante uno día Hasta que le digan a los países Cuántas plantas tienen que poner Para recuperar la pérdida 44.000 millones de dólares Divididos en 153 países Pones a ser un promedio O en función de la economía No es nada No es nada Tardan nada Y mientras tanto Crean su moneda Que es el NEC Derechos especiales de giro No entienden ni siquiera Cómo funciona No le pagamos Es un baño bárbaro No entienden Ni de lo que están hablando Y aparte Pelearte con el mundo Tienen que ser Correa del Norte El problema No es pagar la deuda El problema Es quién pone la plata Es también Le toca a la sociedad rural A los propietarios De la zona Núclea La paja húmeda ¿Cómo la paja? Te puedo decir algo Guille Con todo el amor del mundo ¿A vos te parece Entrar pateando el tablero De esa manera? No hay manera No hay otra Porque si no la pagan La pagan los jubilados Los pensionados La pagan los trabajadores Y los comerciantes Los periodistas Yo te dejo a vos Que le expliques A los periodistas Que tienen que poner la plata Para pagar la deuda A las no sé Quién le va a explicar A los jubilados Y a los trabajadores Porque el movimiento No le va a ir a explicar A los trabajadores En la asamblea Hagan un esfuerzo De pueblo O sale del bolsillo De mil familias Y la verdad Que te digo Que sí Nunca se hace política Si no rompe huevos El tema Que huevo Vas a romper O romper los huevos De mil familias O romper los huevos De once monchones De familias Bueno yo elegí Yo miro la sociedad De abajo Para arriba Ahora Vos me podrías decir ¿Y cómo cae esto La ruralidad Depende de los sectores Porque cómo sería Este tema Cómo es el procedimiento Para esto Hoy se están llevando De alquiler Ocho mil millones Diez mil millones De dólares por año Sí Guillermo Te pongo una pregunta Que tiene que ver Con tu vida cotidiana ¿Cómo dormís? ¿Dormís bien? Perfecto Salve este fin de semana Salve este fin de semana Que tuvimos que cerrar Las litas Me quedé como Hasta las 5 de la mañana Y agradezco públicamente No, yo imagino El tipo De verdad lo digo O sea Imagino Porque uno Cuando es así Y tiene tanta Pasión Y tanto compromiso Con lo que pasa En su país Claro Me imagino Que cuando se va a la cama No para la cabeza Ni un minuto Entonces digo ¿Cómo duerme? Bárbaro Duermo genial No Pero esto sabe que Escúchame Está con la adrenalina Fu también De ese miembro La múltiple esposa Sí Sí Absolutamente No es verdad Guillermo Usted tiene razón Moreno Hay gente Escuchándonos Desde Tucumán Que me pide Por favor Que yo le deje Este mensaje En Tucumán Enormemente El costo De los productores Hoy los productores El 50% De la producción El 40% De la producción En la zona Antugio Se la tienen Pegada al dueño De la tierra Vos bajar Un bono Un bono A 25-30 años Tasa de interés Internacional En moneda dura Comercializable En el mercado secundario Vos me podrías decir Bueno Moreno Salimos del fondo Monetario Y nos enredamos Con la sociedad rural Es verdad Pero no teniendo Condicionantes De que te impiden Crecer Y a su vez Bajaste el precio De la comida Por el cuanto De las retenciones Que ponés Como bajaste El precio De la comida Aumentaste el poder Adquisitivo De los salarios Cuando vos aumentás El poder adquisitivo De los salarios Al trabajador Le sobra una moneda Para comprarse Una camisa Una camiseta Un par de zapatillos O la cuota del auto Ahí tenés que decidir Si los productos Van a ser importados O nacionales Nosotros somos Los que vamos a renunciar Ya del país Ya tenés una demanda Te la generé con esto ¿Cómo generar la oferta? Bajando el precio De la energía Hoy hay una competencia A ver que Economista aumenta Más el precio De la energía Y yo le digo Muchachos Si quieren aumentar La luz ¿Por qué primero No se costó? Y me explican Que lo que recaudas No cubre los costos Porque lo que ustedes No hacen es costos Yo los hice Y la tarifa media Perfectamente Bajada Llegamos un montón Porque hay que ir En contra de la independencia De las provincias Hay que ir En contra de las Constituciones provinciales ¿Quién dice eso? Y el federalismo Un poco es eso Hay que empezar a ver Cómo legislamos el litio Cómo legislamos El litio Yo te digo una cosa ¿Por qué Eso del litio? Sí Vos sabés que el litio Contaba Escuchame La tonelada La tonelada costaba 70.000 Suanes Es el precio Porque algunos se confunden Empieza que es el dólar 70.000 Suanes Pasó a costar 500.000 Y ahora cuesta 140 Ojo con eso Ojo con eso Yo le digo Miren Tengan cuidado Eso de exportar energía Yo preciso de energía Abundante y barata Para tener el pan barato Porque el costo más importante De una panadería Es la energía Cuidado con eso Acá hay que trabajar No prestar Que va a salir Guillermo Te vamos a invitar ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás? En este momento Físicamente En este momento Te paso con mi diputado Número uno Que es el secretario general Del sindicato del vidrio Mira En este momento En este momento En este momento Te paso con Horacio Valdés Que es el primer diputado Nacional Secretario general Del sindicato del vidrio Y todo este lío Que vos tenés acá Es el muchicio De los bien Que nos hemos hecho Del laburo Del laburo Hay que trabajar Hola a toda la gente Del sindicato del vidrio Guillermo Te mandamos un beso enorme Guillermo Moreno Toda la gente Del sindicato del vidrio Y toda la gente Que está haciendo Este país Pujante Sí Estamos haciendo Un esfuerzo tremendo Para que nos vaya Mejor a todos Y está saliendo De las bases Estamos haciendo Peronismo Porque las bases Necesitaban esto Y porque necesitaban Una expresión Que tenga que ver Con el sentimiento Del pueblo Que no hay En este momento No hay quien Quien da respuesta A la necesidad De la gente No llega más A fin de mes No llega a medio mes Que quieren cambiar Las leyes De laborales Que quieren subir A tasa de interés Que quieren Les mandamos un saludo Enorme Un abrazo Desde Buenos Aires A toda la gente allí Muchísimas gracias Por estar ahí Peronismo Para dar negro ¿Verdad? Patria O colonia Moreno Es patria No llamado ¿Verdad? La tal